Hola amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy, yo sé, yo sé que no nos habíamos visto hace mucho, mucho tiempo, no recuerdo hace cuántos meses no había salido en la cámara, que por cierto es mi teléfono, pero bueno, no recuerdo hace cuánto tiempo, pues no los veía y no me veían ustedes, o sea, yo los estoy viendo porque ustedes son representados por mi teléfono, ¿cierto? Si yo les hago así, ok, ya los toqué de alguna forma, no sé, pero bueno, es bastante extraño hacer esto después de muchos meses, pero bueno, lo que vamos a hacer hoy es ver un video que tengo preparado para ustedes, quiero agradecerles a todos antes que nada, cuando salgo es porque son ocasiones especiales, ¿ok? Casi llegamos a los 2.500, tiene, ¿qué será? Un año, tal vez, que empecé todo esto desde YouTube y nos ha ido bastante bien, ¿ok? Entonces quería agradecérselos, esto es muy genial, me he divertido mucho y hemos ganado dinero, así que esto es muy bueno y de verdad que, a ver, mi comunidad, así que la gente que me ve siempre es muy pequeña, a comparación de todos mis suscriptores, pero siempre están ahí. Yo sé que siempre están ahí, siempre me dejan comentarios, quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí conmigo, ustedes que siempre están aquí, creo que me estás viendo, gracias, bro. Ahora, este juego es muy entretenido desde mi punto de vista porque las físicas hacen que el juego sea divertido, ¿saben? No es un juego, no es un juego que puedas jugar, no tiene una campaña así como tal, pero el online es muy divertido y hay gente muy mañosa. Y este video justamente va sobre esa gente, sobre estos tipos de jugadores que existen dentro de este juego, ¿ok? Este juego se los recomiendo a ustedes, pero solamente si es un regalo, si es gratis, si lo juegan en el Game Pass, no se lo compré, ¿ok? Es divertido, pero no tanto. Ahora, pues vamos con el video, ¿no? Ya no nos vamos a ver dentro de unos cuantos meses, los voy a extrañar, no van a poder ver mi carita, a menos que me sigan en Instagram. Así que les recomiendo que me sigan en Instagram, abajo en la descripción están todos mis links, por si es que quieren enterarse hasta de donde vivo. No sé, tal vez quieres hacer eso, tal vez no, espero que no, ¿ok? Así que bueno, vamos al video amigos, adiós. Bueno amigos, si por alguna extraña razón ustedes no leyeron el título, vamos a jugar Gangplits. Este es un juego muy divertido, ¿ok? Desde mi punto de vista. ¿Qué es lo que lo hace divertido? La interacción con el mapa y las físicas del juego, ¿ok? Este juego consiste en noquear a tus oponentes a golpes, así es amigo. Lo curioso es que puedes usar cada extremidad tuya, o sea, con cada botón, pero no es muy preciso, ¿ok? Lo que lo hace divertido, porque realmente no tienes el control exacto de tu monito y a veces puedes hacer cosas que te sorprenden por accidente, ¿ok? La interacción con el mapa es muy importante ya que este se deshace, cambia, puedes usarlo en contra de tus oponentes, es muy divertido, ¿ok? Por ejemplo, en esta toma llega un tren que si avientas a tu oponente al noquearlo, está fuera. O sea, aquí estamos en un ring y si noqueas a tu oponente y lo sacas, ganaste. Como les digo, no solamente va cambiando el mapa, sino que van pasando diferentes cosas en cada mapa, que es lo que lo hace divertido, ¿ok? Como les digo, gana el que se queda parado hasta el final y básicamente en eso consiste, pero pasándonos en estas mecánicas del juego, hay diferentes tipos de jugadores y esto es lo que nos interesa a nosotros. Empecemos con el Terminator, se están preguntando, ¿qué es un Terminator? Como ven, es una persona que tú piensas que ya acabaste, que ya noqueaste, que ya dejaste fuera y no, amigo, no se acaba. Estas personas son muy buenas y normalmente son las personas que ganan en la partida, ¿ok? Siempre encuentran la manera de regresarse, ya sea que se agarren al último segundo antes de... Cuando te noquean, que se despiertan justo en el último segundo, ya sea que escalen por el mapa para poder regresar. Estas personas son muy buenas, ¿ok? No sé cómo, pero tienen la habilidad de poder despertarse, de estar noqueados antes de perder el juego. Ok, por alguna extraña razón existe este tipo de gente. ¿Y en qué consiste? Como ven, esta gente se sube por el mapa, ya sea que escalen paredes, que escalen cables, llegan a lugares muy altos donde es imposible agarrarlos, ¿ok? Si bien el mapa a veces se deshace y esto nos ayuda a que esta gente se baje, normalmente esta gente se queda escondida, se sube a estos lugares para que no la puedan golpear, para que no puedan... Básicamente para que puedan huir de la pelea. Y esta gente se aferra con toda su alma a cualquier cosa, ¿ok? Como estarán viendo, hay muchas formas en las que te puedes subir a muchos lugares. Entonces, esta gente abusa de esto y a veces llegan a ganar. La verdad es que si ya los bajas de ahí, son muy malos y es fácil de noquearlos y aventarlos. Pero la verdad es que sí dificultan mucho la posibilidad de terminar rápido, ¿saben? No les voy a mentir, esta categoría de jugador es la que más me asusta cada que juego, ¿ok? Esta gente sabe usar muy, muy bien sus puños y casi nunca falla y siempre te noquea de un golpe, ¿ok? Por alguna extraña razón sabe usar muy, muy bien sus puños y siempre vas a terminar noqueado. Y una vez que estés noqueado, olvídate. Normalmente siempre hay otro tipo que sabe golpear muy bien, así que deja que se acaben entre ellos. Oigan, por cierto, ¿vieron esa jugada? Fue impresionante, ¿no? Veámosla en cámara lenta. Y bueno amigos, espero que les haya gustado el video. Estos han sido todos los tipos de jugadores que yo he podido identificar. La verdad es que también hay otros que como que te ponen trampas e intentan que caigas ahí, ¿ok? Pero no quise meterme tanto en ellos. Y bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. Espero que los haya entretenido, que es lo más importante. Si es así, déjenme su apoyo ya sea en los comentarios o con un like o algo así. No porque me guste recibirlos, ¿ok? Simplemente que ayuda a que más gente pueda encontrarme por los algoritmos que maneja YouTube, ¿ok? Y bueno, habiendo dicho eso amigos, espero que tengan un buen día. Si por alguna extraña razón yo te caí bien, Abajo en la descripción están mis redes sociales por si es que quieres seguirme. No lo sé, no lo sé. Estaría muy cool que me siguieras en Instagram si es que tú quieres, ¿ok? Y bueno amigos, esto sería todo. Abajo también están mis podcasts, mis melodías, todo eso. Lean la descripción si es que ustedes tienen tiempo. Y bueno amigos, nos vemos yo creo la siguiente semana. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!